Roger Muñoz era una persona que antes era acelerada, y era pin, 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 y pam, pam, a veces, y después, uy, que le voy a metir aquí, y yo, wow, tremendo, Dios mío, por no ser prudente, por no analizar antes las cosas, mis hermanos. Hmm, en Timoteo 2.6, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, las mujeres, en Timoteo 2.5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, las mujeres en su casa deben ser prudentes, tantos que hay, mis hermanos, tantos que hay, hay de prudencia, 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 wow. Hay que tener, dice la palabra Dios, que el justo, o que el prudente ve, ve más allá, ve las posibles consecuencias de lo que va a hacer, y si ve que esa consecuencia es mala, él se abstiene, es una persona prudente. Yo estuve una vez, en una, en una campaña, y, y hablé de eso, de que el prudente, más o menos, términos, palabras similares, más o menos, le explique, que el prudente ve el peligro, se aparta, y, 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 y se antecede a lo que va a pasar, y, uy, si hago esta cosa, uy, lo va seguro que tal, tal cosa, puede pasar, mejor no lo hago. Eso fue una noche, cuando íbamos, íbamos en camino, con la misma gente que estábamos ahí, íbamos para una finca, una finca, ahora por la finca, un recorrido, como de media hora, a pie, íbamos todos caminando, pam, pam, pam. Se me acerca una de las mujeres que, todos estaban en esa prédica anterior, se me acerca una, ta, 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 al lado mío, oiga, pastor, gracias por el mensaje ayer. ¿Qué pasó? No, 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 gracias a Jesús, porque él me dio la palabra. Bueno, gracias porque yo iba a cometer, yo iba a cometer, me comentó ella, yo iba a cometer, cometer una, una cosa tremenda, yo iba a, iba a, iba a adulterar, ese día, esa noche yo iba, yo iba a adulterar, iba a adulterar, iba a adulterar, y esa, y eso, y eso me abstuvo, porque yo era destruido mi hogar. Tremendo, tremendo, hermano, esto es ser prudente, no analiza las consecuencias, y no, 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 se abstiene, se abstiene. Por eso, hermano, es, es, agarremos las cosas siempre, como se hizo en nuestro país, con su avena y su pitillo. Tranquilo, tranquilo. Cuando uno tiene, ha tenido experiencia, por ejemplo, experiencia, una mujer, un hombre, que tuvo experiencia, eh, se casó, y por ese motivo fracasó, esa persona ya va para el próximo, cuando piensa casarse, esa persona va igual, ya va con prudencia, va a analizar, va a analizar la posible pareja, ya no va a ser, eso se llama ser prudente. A veces los golpes nos enseñan. De hecho, las pruebas son a veces necesarias, porque sí, porque eso nos enseña a no cometer los mismos errores que cometimos. Ya vamos a volvernos una persona prudente, que es lo que no quiere. Cuando somos personas prudentes, estamos listos para escalar, para subir, para subir, mi hermano. Por eso soy muy importante, la parte de esta, estamos en guerra espiritual nosotros, y cuando nosotros vamos a predicarle a hablar de Cristo, Cristo libera, y la gente, debemos actuar con prudencia.